¡Adiós! de mi platillo favorito en la birrería fuimos a visitar a Enrique Bravo y además visitamos también Los Campos para visitar a nuestros amigos trabajadores y Julio Bustos nos da información cultural, así que manténgase aquí sintonizando este su programa Mi Valle, soy Humberto Ávila recuerden también los invito a escucharme de 4 a 7 de la tarde en Radio La Única Mexicana 100.3 ¡Iniciamos! Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el segmento que ya les habíamos dicho es el Mi Platillo Favorito, el segmento Mi Platillo Favorito, para eso tenemos también aquí a Enrique que nos ha preparado algo bien delicioso, bien rico ¿Son botanas estas las que tenemos aquí? Exactamente, como ya sabes Humberto ahí viene la cuaresma, ese platillo que estamos mirando ahorita es el callo de hacha con camaroncito ¿verdad? y está sabrosísimo preparado por mi linda esposa ¿verdad? y el siguiente que está por ahí, es nomás un camarón cocido, también con sus respectivo tajín que ya se hizo muy famoso y sabe bien sabrosito con el sazón que se le pone y se le pone también sus aguacates y su pepino, su cebollita y me imagino que está delicioso ahorita le voy a dar una probadita ¡Oh claro que sí! luego tenemos en el otro lado está el camarón ceviche de camarón, perdón, con pulpo su cebolla, su pepinito y aguacatito y claro, ¿verdad? que no puede faltar la bebida preferida con estas botanas, ya sea su cervecita bien aladita o será una una soda y aquí lo esperamos porque en la birrería no nomás es birrería, también vendemos mariscos y ahí está la cuaresma y los esperamos amigos así es amigos, pues gracias a ustedes por sintonizar este programa Mi Valle y recuerden también sintonizar La Única Mexicana 100.3 FM Enrique, gracias y vámonos a comer ya vamos a comer adelante amigos a ver, déjame probar aquí este camaroncito me está hablando saludos amigos no puedo agarrar la cerveza yo voy a comer con una sodita está riquísimo está buenísimo que bárbaro disculpo los invitamos te lo recomiendo buenos que todo muchísimas felicidades a Enrique de aquí de la birrería por este evento del día de hoy y pues muchísimas gracias por lo que ganamos el día de hoy unos aretitos que ganó nuestra niña sus primeros aretitos así que muchas gracias a la birrería muchas gracias hola mi nombre es Daniel Flores María de la Luz venimos a celebrar el día de San Valentín a la birrería y gracias a la birrería nos ganamos estos aretes así ya no tengo que comprar regalo gracias a la birrería restaurante muchas gracias hola mi nombre es César y yo soy Joana y gracias a la birrería nos ganamos un certificado de 100 dólares cortesía de joyerías Jaliscos muchas gracias soy Alex Eugenio Lucas en la casa de cerámica donde les invito a que estén presentes y vean todo el material que tienen disponible para su hogar Alex Eugenio Lucas en la casa de cerámica de éxitos 107.1 hola me llamo Susana Vital quiero mandar unos saludos a mi prima Mireia y Dalia también un saludo al programa Mi Valle que tal amigos estamos en la birrería y quien creen nos encontramos aquí a Tania Mondragón una gran artista joven bella guapa muy alta por cierto o yo soy muy chaparro pero aquí la tenemos y le vamos a hacer una entrevista porque trae a presentarnos su disco Tania bienvenida Humberto muy buenos días gracias a la gente de mi valle el programa Mi Valle por la invitación aquí nos encontramos comiendo pero bueno dijeron oye quieres presentar tu disco dije como no aquí le dan pan que llore así que me acerqué para acá bien rapidito y estoy presentando mi disco mi quinto disco así que mi racita los invito a que visiten mis páginas sociales y todas las tiendas digitales que ya lo pueden comprar ahí exactamente además también pueden pedir este disco en radio La única mexicana 100.3 recuerden que yo estoy de 4 a 7 todos los días de lunes a viernes así que también vamos a entrevistarte te invito a una entrevista a la radio muchas gracias ahí vamos a estar claro que sí estoy muy pero muy contenta de poder presentar mis temas que estamos promocionando ahorita estamos promocionando el tema de convénceme eso es para todas las muchachas y bueno es que nada es como un algo para los hombres le estamos diciendo que es lo que queremos que nos hagan como nos pueden conquistar esta canción trata de eso y está muy bonita un ritmo muy pegajoso a ver que les parece y bueno por supuesto que ya pueden ver los videos también exacto ¿de dónde eres originaria? de Guanajuato Irapuato Guanajuato orgullosamente mexicana radicamos en Texas pero mi corazón sigue en México y bueno espero muy pronto poder visitar a mi país y bueno le mando un saludo a mis paisanos mexicanos y a mis hermanos centroamericanos que gustan mucho de la música regional mexicana exactamente ahora yo quiero que nos digas en dónde te has presentado en esta gira artística que llevas a dónde vas de dónde vienes tenemos 13 años Humberto Yano que es la música entonces hemos andado para arriba y para abajo gracias a Dios no nos ha faltado el trabajo pero bueno con mucha lucha mucha lucha mucho esfuerzo hemos estado en todos los estados vecinos a Texas yo radico en Texas así que todo Texas lo conocemos hemos estado en todos los estados cercas de Texas y bueno ahorita estamos aquí entrando a California Dios quiera que nos vaya muy bien y que la gente acepte la música de su amiga Tania Mondragón y pronto podamos tener presentaciones que de hecho ya en mayo venimos para acá para unos cuantos festivales y espero nos puedan acompañar los de ustedes del programa Mi Valle para que estén por ahí acompañándonos y disfrutar de la buena música exactamente muy bien pues que te parece si nos vamos con el primer video de tuyo y tu lo presentas tu lo presentas claro que si fue el primer corte de mi disco que se llama Partes Iguales la canción se llama No Preguntes Con Quien Ya no sé si llegaste a dormir mucho menos que quieres de mí me cansé de esperar el milagro de hacer como antes y es preciso que yo te lo diga tus ausencias me han hecho una herida olvidé nuestra última vez y busqué una salida si te asombra si te asombra de que fui capaz lo aprendí bien de ti no preguntes con quién me resato las ganas suspiro suspiro no tienes derecho a pedirme un motivo no tuviste el valor para ser solo mío no preguntes con quién hoy me atrevo a hacer esa que no fui contigo él me hace llegar donde tú no has podido ya no hagas malversión él se queda conmigo Tania con Dragón tus maletas te esperan afuera y no olvides cerrar bien la puerta sé cortés y camina de frente si acaso la encuentras si te asombra de que fui capaz lo aprendido de ti no preguntes con quién me resato las ganas suspiro suspiro no tienes derecho a pedirme un motivo no tuviste el valor para ser solo mío no preguntes con quién hoy me atrevo a hacer esa que no fui contigo me hace llegar donde tú no has podido ya no hagas malversión él se queda conmigo si te asombra de que fui capaz lo aprendido de ti si me atrevo especialmente para el programa Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana en San Joaquín Laser Aesthetic Center, donde ofrecemos servicios como maquillaje permanente, microdermabrasions y chemical peels, con nuestra profesional que tiene más de 12 años de experiencia. Por favor, llame al número de teléfono que aparece en la pantalla para más información. Y también, con la única máquina de láser aprobada por la FDA en Fresno, está buscando quitarse el vello, las arrugas. Marcas de esterilamiento corporal, descoloración de la piel. También ofrecemos fotofaciales, Botox, fillers y liposucción. Llámenos a San Joaquín Laser Aesthetic para una consulta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Esmeralda Mendoza. Les quiero mandar saludos a mis padres, a mi baby Alexander Flores y también al programa Mi Valle. Les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración. Me han visto en la televisión y los invito a la Casa de la Cerámica, a donde tienen granitos, cerámica, gabinetes, un poco de todo a los mejores precios y la mejor calidad. ¿Qué tal amigos? Estamos en la Casa de Cerámica de Madera con nuestra amiga Tere. Ella tiene una información muy importante que nos va a dar. Adelante Tere. Claro que sí, pues invitándolos mañana, que es primero de marzo, a nuestro gran evento donde va a estar Alex Eugenio Lucas, que es el locutor del año. Y también vamos a tener al famoso abogado de inmigración, Jorge Rivera, de Sábado Gigante. Y vamos a tener la música con Ariel Nuño. Recuerden que toda la tienda va a estar de un 50 a un 70% de descuento de 10 a 4 de la tarde. Y también vamos a tener rifas, una gran rifa que es gánate los gabinetes para tu cocina. Vamos a rifar granito, va a haber premios. Recuerden que tenemos toda la tienda de un 50 a un 70% de descuento. No se confundan, somos la tienda más grande del Valle Central, la Casa de Cerámica, a un costado del D&B. Líneas a marcar para mayor información. Al 664-91-20, Humberto. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para ganarnos esos gabinetes de la cocina? Pues muy sencillo, solamente venir o llamar y registrarse al 664-91-20 o venir al evento para participar en la gran rifa de los gabinetes para su cocina completamente gratis. Porque somos la tienda más grande del Valle Central, que siempre hacemos muchos eventos y muy grandes para agradecerle al Valle Central que esté con nosotros. Correcto. Recuérdelo, mañana domingo, el Genio Lucas, el abogado de inmigración, Ariel Nuño, música, rifas, regalos y mucho más. ¿Algo más que quieres agregar, Tere? Pues nada más que no se les olvide venir, que es completamente gratis, no hay ningún costo. Y recuerden que vamos a tener grandes especiales, nuestra gran variedad, como es porcelana, cerámica, granito, gabinetes, linoleo, travertino. ¿Verdad? Todo lo que es para remodelar su casa y más que nada invertir sus taxes, que ahorita estamos en esta temporada. En vez de que se los gasten, pues invertirlo en la casa para darle valor a su casa. Exactamente. Así que los esperamos mañana aquí mismo, amigos, en la Casa de Cerámica de Madera. Regresamos a Mi Valle Show. Aquí los dejamos con otro de los bailes que estamos implementando este año. Es una coreografía que rinde homenaje a los bailes de Chihuahua. La coreografía fue implementada por Oscar Bustos y nos viene directo de Chihuahua, ya que tuvimos un maestro invitado que nos trajo los bailes desde allá. Ojalá que les guste. ¡Aplausos! 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 Amigos, ¿qué tal? Estamos en el segmento con nuestra gente en el campo y estamos ahorita cerquita de la Jefferson y la Chestnut. Aquí los muchachos andan podando. ¿A quién tenemos aquí? ¿Cuál es tu nombre? Porfirio Ventura. Porfirio, ¿cuánto tiempo tienes trabajando por aquí en esta área? Aquí tenemos tres meses trabajando ahorita. Eso es. ¿De dónde eres originario? De Oaxaca. Exactamente. ¿Algún saludo para la familia, los amigos? Un saludo para toda la familia Ventura. ¿En dónde nos están ellos mirando? En Fresno y Zelma. ¿Qué es lo que te gusta trabajar aquí en el campo? Aunque no me gusta, pero es por necesidad. Está bien, está bien dicho. Así es. Todos andamos trabajando por alguna razón. Hemos venido de México. Yo soy de Jalisco. Vine también hace muchos años. Acá tenemos otro compa. ¿Cuál es su nombre, jefe? Ángel Ramírez. ¿De dónde eres originario? También de Oaxaca. Oiga, esos sopecitos ricos y sabrosos, ¿quién se los hizo? Mi esposa. Ah, aquí sí lo quiere. Míralo. Quiero mandarle un saludo a la señora. Acuérdense que estamos saliendo por Mundo Fox, Canal 43. Sí, un saludo a toda mi familia que están aquí en Fresno, California, también en el estado de Oregon. Y también un saludo especialmente a Oaxaca, donde está mi jefa. Saludo para todos aquellos también. Saludos a todos mis primos aquí, que aquí estamos trabajando en la poda. Exacto, les deseamos buena suerte. ¿Ustedes también se van a animar o no se van a animar? Él no se van a animar. Bueno, así es, amigos. Recuerden, estamos haciendo siempre estos segmentos en el campo. Nos vamos con nuestra gente trabajadora. Gracias y recuerden sintonizar Canal 43, Mundo Fox, Mi Valle. Seguimos aquí en el campo, amigos. Y tenemos por aquí a mi lado a otra persona más, un trabajador del campo que le echa ganas para salir adelante. Amigo, ¿cuál es su nombre? Alberto Ramírez. ¿De dónde es su originario? De Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. Oiga, ¿cómo hay mucha gente por allá de Michoacán? ¿Algún cantante que le guste así a la gente de Michoacán? No, amigo, no. Por ejemplo, ¿cuál es la canción esa de Los Caminos de Michoacán? ¿Quién la canta? No. ¿No se acuerda? Ni yo tampoco me acuerdo. Pero no le hace. Lo que queremos es que usted mande un saludo a algún amigo, amiga, familia que usted tenga. Lo vamos a ver a través de Canal 43, Mundo Fox. A todos los familia Ramírez. ¿En dónde nos están mirando ellos? Aquí en Fresno. Perfecto. Pues muchas gracias y le deseamos buena suerte en el trabajo y en toda la vida. Y hay que seguir mirando este programa, Mi Valle, a través de Mundo Fox. Hola, mi nombre es María Ponte. Les mando saludos a todos mis amigos de la McLean High School y también al programa Mi Valle. Yo soy Guadalupe Jiménez. Soy originario de Durango. Y un saludo para mi esposa y mi hijo y para el programa Mi Valle. Hola, yo soy Nacho, el del rancho, Eastern, California. Hay un saludo para toda mi gente de Eastern y venga de ahí para el programa Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana en San Joaquín Laser Aesthetic Center. Donde ofrecemos servicios como maquillaje permanente, microdermabrasions y chemical peels. Con nuestra profesional que tiene más de 12 años de experiencia. Por favor, llame al número de teléfono que aparece en la pantalla para más información. Y también, con la única máquina de láser aprobada por la FDA en Fresno, está buscando quitarse el vello, las arrugas, marcas de esterilamiento corporal, descoloración de la piel. También ofrecemos fotofaciales, Botox, fillers y lipoxusión. Llámenos a San Joaquín Laser Aesthetic para una consulta. Bueno, quiero mandar un saludo para toda la gente que trabaja aquí en la cuadrilla de Felipe. Para aquí, para todos mis compañeros de trabajo. Y quiero mandar un saludo para mi señora Silvia Lemus, para toda mi familia y para todos mis amigos. Un saludo para todos los de Puran de Michacán. Y quiero mandar un saludo a los amigos de Mi Valle. No se lo pierdan. Gracias. Hola, bienvenidos al segmento Nuestra Rica Cultura. El pasado 24 de febrero se celebró en México el Día de la Bandera. Este patriótico símbolo tiene una historia muy interesante. La bandera salió del Plan de Iguala, en el cual las fuerzas de Iturbide y Vicente Guerrero se unieron para formar una nueva nación. Los símbolos que tiene la bandera son muy importantes. El verde significa la esperanza de una nueva nación. El blanco, la pureza de los ideales de este nuevo país. Y el rojo es un homenaje a la sangre que derramaron los héroes para conseguir su libertad. El escudo de la bandera viene de la leyenda azteca de la fundación de Tenochtitlán, en la cual decía que la ciudad de México se fundaría donde vieran un águila devorando una serpiente y ese es el símbolo que tanto orgullo nos llena a todos los mexicanos. Y lo último que quizá no sepan nuestro público es que la bandera mexicana oficialmente y por artículo de la Constitución mexicana solo se debe usar para usos oficiales. O sea que en México no hay tanta libertad de expresión para ponernos la bandera cuando queramos. No, tiene que ser para momentos especiales y oficiales. Este fue su segmento, Nuestra Rica Cultura. Nos vemos la semana que entra con otro interesante capítulo a cargo de su servidor, Julio César Bustos. La diferencia entre tú y yo sería corazón. Hola amigos, soy Rogelio Mesola, El Astro, y les envío un saludo bien grande al programa de televisión Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde aquí, su amigo Leo Mejía de Trio Los Romances, para nuestro bonito programa Mi Valle. Un saludo con mucho cariño y ojalá que les guste. Yo se los recomiendo de todo corazón. Y continuamos con mucho gusto platicando con Tania Mondragón aquí en el restaurante La Birrería de Fresno. Tania, queremos que nos sigas platicando acerca del disco. ¿Cuáles son las canciones que te gustan más? Humberto, me gustan todas las 11 canciones tan preciosas. Me encanta porque este disco logramos que viniera bien variadito. Trae canciones rancheras, románticas, cumbias, guapangos. Trae un poquito de todo, pero honestamente una de las canciones con la que más me puedo identificar es la de Convénceme, que es nuestro corte que estamos promocionando. Al igual que la canción de La Llama del Amor, que es la número 5 del disco, esa canción tuve el honor de trabajar con un grande cantante a quien aprendí muchísimo. Tal vez ustedes lo conocerán, cantaba Duranguense, el güero y su banda Centenario, ganador de un Grammy. Y bueno, me dio el honor de grabar esta canción que se llama La Llama del Amor. Muy bonita, está a dos voces, a ver qué les parece. Y ojalá pues que sigan apoyando la música de su amiga Tania Mondragón. Claro que sí. ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás cantando en el escenario? ¿Cómo te proyectas tú? Es lo más bonito, poder estar arriba del escenario yo creo que es donde dejas salir todo lo que traes por dentro, donde olvidas todas las tristezas, todo el esfuerzo, todo lo que ha pasado para poder llegar al escenario, porque realmente mucha gente no sabe todo lo que pasa detrás de bambalinas, el esfuerzo de poder practicar, el de estar lejos de tu familia, estar lejos de tu ciudad, de tu país, todas esas cosas que de repente la gente no sabe pero te llenan de nostalgia, pero a la vez las volteas en alegría, en adrenalina, en todo lo que da para subirte a un escenario y poder transmitir a la gente lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren vivir. Y la verdad que la música yo creo que es una puerta muy grande a muchas emociones, pero más que nada a mí me encanta la música, me encanta vivirla, me encanta sentirla y yo creo que la gente siente lo mismo que yo. Bueno, tenemos otro video más, no se vayan, pero antes de eso tenemos a otro invitado especial que cada semana está con nosotros, el dueño de la birrería, Enrique, bienvenido. Muchas gracias y primeramente a Tania, bienvenida a Fresno, aquí al Valle Central, te queremos hacer muchas gracias por tu bonita música, felicitarte y aquí estamos para apoyarte, espero que nos visites mucho más seguido, no nomás aquí en la birrería sino a todo el Valle Central, bienvenida. Oye, este señor de verdad que la hace de locutor, lo vamos a contratar también. Bueno, imagínate verte con la comida así de rica como está, aquí me va a tener cada fin de semana. Los mariscos, porque ahorita es la época de la cuaresma, entonces aquí tienen toda clase de mariscos, camarones, pulpo, ceviche, ostiones, de todo un poco, así que ahorita vamos a preparar, le vamos a pedir que nos prepare algo bien rico y sabroso. No, imagínate. Para que lo disfrutes, ¿eh? Claro que sí, no, los invitamos a toda la receta que venga para acá y que disfrute de la rica comida, porque aquí es donde tienen que estar. Exactamente. Ahora, yo quiero que me digas el nombre del siguiente tema musical que vamos a ver. Así es, el siguiente tema se llama Convénceme, este video fue grabado en Austin, Texas, con mucho frío, Humberto. Mucho, mucho frío, nos tocó un día, un fin de semana muy frío, pero muy bonito porque aprendimos bastante, ¿no? Aprendimos, yo creo que cada cosa de lo que haces aprendes, pero lo que fue este video me llenó de mucha satisfacción porque fue un obstáculo que logramos vencer, o sea, imagínate, no podemos hacer nada contra la madre naturaleza, ¿no? Pero trabajar en esas condiciones fue algo que me hizo aprender mucho y a valorar mucho lo que tenemos y lo que hacemos. Y bueno, este video quedó muy bonito y a ver qué les parece, ojalá que lo disfruten. Y los invito a que visiten mis páginas sociales, muchachos, muchachas, que me sigan, porque yo soy la que contesta todos los mensajes, todo lo que ustedes ponen. Yo soy personalmente quien está contestando las cosas, así que los invito a que visiten facebook.com diagonal Tania online, Instagram y Twitter Mondragón Tania y mi canal de YouTube, YouTube es Tania Mondragón official, así que ahí están los canales oficiales y taniamondragón.com, la página oficial. Así que los invito a que estén al pendiente de su amiga Tania Mondragón y ponemos dónde vamos a estar presentándonos, con quién vamos a estar, qué es lo que andamos haciendo, andamos de arriba para abajo todo el día, así que tal vez si estemos cerquita de ustedes y quieran acercarse a convivir un ratito, ¿no? Exactamente. Bueno, así es amigos, nos vamos a despedir del programa Mi Valle, muchas gracias por estar sintonizando siempre este programa, gracias por tu visita y vamos a ver este gran video. Gracias al programa Mi Valle, gracias Humberto, y vamos a escuchar y ver este video que se llama Coméncele. No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, hasta el cielo me darás, Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. Otros labios he probado, que entre besos mejoraron, lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Coménceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer, abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame, en realidad eres un hombre de un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar. Y juro amarte por el resto de mi vida. Tania Mondragón He caído en otros brazos, con promesas con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer, abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame, demuéstrame. Convénceme, demuéstrame.